Hola mis amores, bienvenidos un día más al canal, ya se está en un nuevo vídeo y es que en el vídeo de hoy, como habréis visto en el titulito, os traigo mi maquillaje 24 de 7 que es un maquillaje súper fácil, es como me maquillo a diario, que es lo que hago, que producido o utilizo y que es algo súper súper sencillo, porque en verano tampoco es que yo me haga un maquillaje así súper extremo ni nada porque la verdad es que con el calor no me apetece nada llevar ahí muchísimo maquillaje y bueno, que no me enrollo más, que lo veáis vosotros también más, dentro de vídeo y bueno, que este vídeo, diferenciado todo maquillaje, os lo voy a hacer más de tú a tú, hablando así a la cámara porque no sé, me apetece más y además creo que cuando lo hago de tú a tú, digo más cosas y hablo de los productitos y tal y más que cuando lo hago en voz de nof, que tengo que recortar mucho para que tampoco el vídeo sea el de él y bueno, que vamos a empezar porque tengo que arreglar esta cara, porque me estoy mirando que tengo aquí el espejo y Dios en mi bello, lo primero, primerísimo que utilizo es crema hidratante lo que hago es que cuando me hago, por las mañanas yo me limpio y me echo crema hidratante pero, y si me voy a maquillar sobre la mancha, pues no utilizo otra crema hidratante porque ya tengo una pero si me maquillo por la tarde o a lo largo del día, que ya la crema hidratante no tiene tanto efecto yo que tengo la piel súper seca, entonces utilizo crema hidratante, no utilizo mucha para que no sea como muy espeso y no notes ahí que llevas como una plaza puesta en la cara y yo estoy utilizando esta de Bavaria, que la verdad es que me encanta, es de aloe vera y la verdad es que a mí me viene súper bien, hidrata un montón y es que el aloe vera tiene muchísimas propiedades, así que esta os la recomiendo y creo que no era excesivamente caro y bueno, espero que se absorba un poquito y mientras me pongo a hacer el tonto, a bailar, a cantar, esas cositas y me echo vaselina de aloe para los labios, porque siempre los suelo tener súper de seco y bueno, después esperamos, pongo musiquita, bailo, canto, no sé, hago un poco los miras yendo pues y bueno, después de aquí de marcarme aquí un bailecito, bueno cantarlo no canto porque como cante yo, o sea, horrible y vamos a seguir con el maquillaje, ya se ha absorbido lo que viene siendo la crema y luego lo que utilizo es una BB Cream, me gusta muchísimo además esta tiene el factor de protección, o sea que os la recomiendo muchísimo es la de Giver Rocher, BB Pau Paffet y la verdad es que está súper bien, da un poco de color a ver, nos queda una cosa brutal, vale, pero sí que da un poco de color a la cara y está súper bien, y yo la justo estoy utilizando en el tono medio que supongo que cuando esté más monena, si algún día, un poco monena pues, pues, la tendré que utilizar un poco más alta porque el tono medio es, aún así, no sé si lo vais a apreciar, pero un poco clarito pero ya os digo, nos queda muchísimo tono, da un poquito y ya está ahora chicas, lo que hago es aplicarme el corrector yo utilizo el de Fit Me, que para mí es el mejor que existe, la verdad y lo que hago es que me lo aplico en la zona de la ojera y luego, como yo tengo la nariz siempre súper rojita, en plan, no sé ¿por qué? pero por aquí tengo la piel como súper súper seca como pegada a la aleta de la nariz, que no sé, no lo estoy segura pero sin vera tengo como súper seca, entonces se me pone muy roja y me he echado ya de todo, he probado de todo y no consigo nada entonces lo que hago es que me aplico un poquito aquí y un poquito aquí en la nariz y a veces si esto me lo veo muy rojito, pero va a sonar entre cejos que también he visto un poquito, pero nada, muy poquito vale, y lo siguiente que ya me aplico es estos que son los Banana Dreams de W7 que son hiper conocidos son unos polvos matificantes, son en un tono así amarillo en vez de los de Sens, que son más blanquitos los de Sens los dejo más para el invierno que me dejan, porque aunque son polvos matificantes, no tienen color pero sí que se nota que te dejan un poquito más blanquita y esto en cambio, al ser amarillo, se adapta muy bien a la piel entonces son, no sé si lo voy a apreciar, pero es que lo verían muy mal son en este formato y nada, me lo aplico así a toquecitos muy poquito y esto es para fijar bien el corrector y aparte, como se adapta muy bien el color a la piel para como que todo quede uniforme y lo siguiente que hago es un poco de contouring pero tampoco es nada exagerado yo estoy utilizando esta paleta de Makeup Revolution que es de Ultra Contour pero yo ahora estoy utilizando este segundo y este es el que utilizo para hacer un poco de contouring y luego lo que hago es, mi parte favorita que es el iluminador que ahora mismo estoy utilizando este porque me gusta muchísimo les enseñaré el haul de trabajistas de maquillaje que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo y es de W7, el Glow Comotion que es en doradito y bueno, luego lo que hago es echarme los polvos como para sellar todo y para unificar todos los tonos los polvos míos míticos que son los de madera lo siguiente que me he hecho es un poco de rímel el de Sens que utilizo prácticamente a diario si no, cojo otro pero vamos, que casi siempre suele ser este porque es el más barato no importa, me chalo tanto y luego que aparte deja unas pestañas que Dios y bueno, ya se nos quedan tres cositas la primera es que esto es opcional esto a veces lo he hecho, a veces no que es un iluminador para el lagrimal este es de Lovely y yo lo pondré en Primor y la verdad es que me encanta lo hay en varios tonos este es en un tono doradito para por las noches utilizo un tono o una sombra blanca o este me lo he cogido hace poquito en blanco también y lo utilizaré y pero para el día a día me gusta más en doradito entonces nada, simplemente me echo un poquito aquí y nada, si veo que queda un poco como un pegotón ahí lo que hago es que me lo infumine un poco el dedito o con un pincel y queda perfecto y ya lo último que me quedaría es el colorete, ¿vale? que yo estoy utilizando esta también paleta de Makeup Revolution Blush y estos son en crema, ¿vale? y la verdad es que me gusta vienen un montón de colores ¿vale? lo utilizo tanto en verano que en invierno porque vienen un montón de colores y lo que hago es que para el día a día utilizo un color que sea pues más bien clarito un salmóncito, un rosita claro y a lo mejor, o un marroncito y a lo mejor esto pues o este quizá y luego el resto color rosa y eso lo utilizo más de noche y nada, hoy voy a utilizar este que es así como un salmón rosita súper clarito pues este y nada, me lo echo un poco aquí tirando para hacia la manzanita y nada, me echo así un poco a toquecitos y luego con una brocha para el colorete me lo difumino bien y luego esto ya estaría ya lo único que haría pues los labios o me dejo la vaselina que es lo que más suelo hacer o me echo un cacao con un poco de color o con un lápiz marroncito claro un color así clarito y me lo aplico y bueno, esto ha sido todo con el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que todos los productitos son los que yo utilizo a diario que los recomiendo al cien por cien que espero que os haya inspirado y que bueno que si os ha gustado este vídeo que le deis a like con la manita por arriba que os suscribáis que es el botoncito rojo aquí abajo y oye, pues que es gratis y que nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau